Entonces esta muy bueno Oye que pedo con este mapa Siempre que jugamos juntos toca esta mierda Si Debe de esta poseido Poseido No es obvio Es el payaso No Voy al lugar Yo tambien Uy están aquí cerca Están abajo Si Está abriendo cajita No es el barco Encontré un botón Ah no estoy en el otro barco Estoy cerca de Chucky No Necesito hacer cooperativo Intoxico Ay viene para casa Eso Eso Y también Meklo Me lo sacó sin asco Cero Le metió, le metió pop, claro. Pero que, no sé, no sentí que le bajó mucho. Lo vas a tuneliar. Grande la mía. Sacándolo en la cara del payaso. El payaso. Y en vez de hacerle body lock... Se viene a hacer el jen. Y ahí está parado otra vez. La voy a quemar. Se viene conmigo, se viene conmigo. Se viene conmigo. No, solo me tiró en la botella. ¿Tú lo sacaste? No, ponía. Anda farmeando gente, esa perra. Nada más me pegó. No. ¿Dónde está? Estoy debajo del barco. Pero está tuneleando, Dwight. Está tuneleando, Dwight. No. No. No puede ser, mi control se buggeó. Dwight, ¿dónde estás? Se desmanecao. Es lo mismo. Todo muerto. Sí. Todo esto de mierda. Todo esto de mierda. No, no, no. ¿Qué es la cámara? Es un troll de mierda. Se buggeó, se abrió el menú. Qué pedo. Mira, está aquí atrás. Sí. Se va a parmear. Sí. Pero tiene BT. O sea, ella no parmea. Sí tiene BT. Me dejó, no está contigo. Claro, pues. Va a tunelear. Es lo que ha hecho toda la puta por ti, va a tunelear. Y la niña va a arruinar a todo el mundo. Y la niña va a arruinar a todo el mundo. Está con ella. Estás en un gen. En el barquito. No, no, no. No, no. Ya lo voy a terminar. Está bien, el muelle. No, no. Va para allá el payaso. Cuidado. Está cerca del barco Creo que se lo acabó Yo voy a acabar el mío también Dios No, Somer, me lo trajiste para acá No ¿Dónde están? Ya, se vienen conmigo No, no puedo terminar esa mierda No tengo que meterlo a Pop ¿A dónde caíste? Así lo determino Más allá Hasta el otro lado del mapa No, 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 no. No lee la letra. Lo tenía un poco avanzado, que bien. Viene por acá, viene por acá. Ok. Te aviso si viene conmigo. Dale. Va directo al Jem. Voy a esperar a que le dé pop. Me está buscando. Creo que sería bueno que fueras por Nia, que se quede conmigo. Voy, voy, voy. Es túnelero. Está volviendo. Lo veo en el gancho. Ah, sí. Bueno, yo vuelvo al Jeng entonces. Sí, sí, sí. Voy a intentar sacarla. Sí, porque tú tienes el petillo. No, esa mierda tú me leas. Está volviendo el Jeng, está volviendo el Jeng. Ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí. Vamos a bajar un segundo. No, estoy campeando. Está campeando, está campeando. No. Ya está campeando. Sí. Mira si la puedes sacar. Yo llevo el Jeng por 70%. Te vas con adrenalina. Si te pega, te vas con adrenalina. Uff. Uy, no. No lo logro, no lo logro. Lo llevo por 80. Ahhhh. Ya se les voy a poner las cosas. Ya se les voy a poner las cosas. Ahhhhh. Aight, ahorita te levanto. Aight, ahorita te levanto. Tres, dos, uno. No... Tiene noia. Obviamente. Hay que irnos, no podemos usar nada más. ¿Ya estás en una puerta? No, estoy cerca del rancho. ¿Me está buscando? No. Estoy por la puerta de Jack. Oh, ¿está alguien en la puerta de Jack? No, estoy en la otra. Entonces... Ay, no. Viene para acá, viene para acá. Voy a intentar abrir la de Jack. No, abre la mía, la mía está casi abierta. Me la voy a llevar lejos. Vale, vale. No, va a cambiar la puerta. Va a cambiar la puerta. Nooo, ¿qué estás haciendo Nia? Ábrela de Jack, ábrela de Jack si puedes. Nia está muerta. Viene para acá. Viene para acá. Vente a la otra puerta. Bueno, ¿cómo la llevas? ¿Crees que la puedes abrir? Sí, 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 está bien acá. Ok, yo me voy a la mía. Quédate ahí en la puerta. Quédate ahí en la puerta, porque voy a abrir la mía. Ah, P surveys, a loto, no. 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 ¿Dónde está el lugar de Dubái? Sí El peor es que 0 gems 0 gems y tú me le ando Dubái quería esperto No sé No sé No sé